¡Hola, hola! Bueno, pues hoy Reda ha sacado una cosa buena, es una pieza de armadura y creo, si no recuerdo mal, que a más de uno con esta pieza, si no completa esa armadura, poco le va a faltar, ¿eh? Venga, por 24 horas, un día, ya sabéis, os podéis hacer con la capucha de Stringpunk plata. Ya sabéis, la plata es la versión para veneno, ¿vale? La vamos a ver, es la capucha. Venga, vamos a verla, yo creo recordar que alguien me dijo en los comentarios que le faltaba nada más que esta pieza, o por lo menos pocas piezas de esta armadura. Vale, a ver, ¡ah, sí! La tengo aquí en mi combinación para veneno, en mi tándem para veneno. O sea que os la puedo enseñar. Es esta, ¿vale? Ya sabéis, muy chula. Y la ventaja os la leo, para el que no lo sepa, porque el que ya vaya detrás de ella, lo sabrá del tirón. Dice así, aumenta tu acumulación de veneno cuando se equipa. Bonificación más 10 de acumulación de veneno. Acumulas vapor al golpear enemigos con ataques ligeros o pesados e infliges daño de área por veneno al liberarlo. El vapor se libera al acumular el máximo, que son 5 veces, y la recuperación son 15 segundos. Esto, si queréis ver esto de acumulas vapor y luego lo liberas, en la descripción de este vídeo voy a poner el enlace a la review que hice, porque yo tengo este paquete entero. Y hice una review, bueno, pues lo voy a poner ahí en el enlace del vídeo, ¿vale? Para que lo veáis en acción a qué se refiere eso, ¿vale? También vais a poder ver el otro traje y las cosas que vienen en el paquete, ¿vale? Venga, hermanitos, hermanitas, sed muy buenos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!